Grande es tu amor Y a pesar de mi maldad A ti puedo llegar Y levantar mi voz Puedo esperar Tu amor sin condición Solo en tu presencia Quiero descansar Espíritu Santo de Dios Lleva mi alma a ese lugar Donde puedo adorar Exaltar su santidad Solo allí quiero estar Satúrame Sumérgeme Inunda mi ser Espíritu de Dios Grande es tu amor, oh Dios Y a pesar de mi maldad Y a pesar de mi maldad A ti puedo llegar Y levantar mi voz Espíritu de Dios Y a pesar de mi maldad Y a pesar de mi maldad Espíritu de Dios Y a pesar de mi maldad Y a pesar de mi maldad Espíritu de Dios Lleva mi alma a ese lugar Donde puedo adorar Donde puedo exaltar Su santidad Su santidad Solo allí quiero estar Satúrame Satúrame Sumérgeme Sumérgeme Inunda mi ser Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios